Bueno, ¿qué tal? Un poco soy Géneris este set que hemos hecho, ¿verdad? Primeramente, buenas noches, a ver cuántos se conectan con el programa de la noche. Lo hemos pasado a esta hora y hemos cambiado un set. Queremos innovar un poquillo, queremos que sea algo diferente. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué comieron? ¿Ya están prestos para estar con su familia, platicando, conversando? ¿Cómo les ha ido? En lo particular, yo quise hacer un pequeño cambio, pero no sé cuánto me va a funcionar. Y la cámara también me ha quedado un poquito torcida. La cámara ha sido una cosa un poco rara porque compramos este trípode y hemos buscado durante varios días, hemos barrido todo y no encontrábamos la rosca. Hemos, hasta los, las llinas las hemos limpiado bien y nada. Eso fue como el viernes. Y con el afán de llegarle a ustedes bien. Irónicamente, ha pasado una cosa increíble. Le dimos con todo y hemos encontrado la pieza. Pero yo esperaba poner aquí que pudiéramos vernos bien, pero no. Y al final de cuentas, ustedes están acostumbrados ya a un sistema y quisiera preguntarles si les parece o no les parece. Estamos viendo todas las cuentas que hemos venido pagando y cómo le hemos ido haciendo frente. Hoy hemos limpiado bien el portón. Hemos limpiado, hemos cambiado de lado. Hemos intentado descansar también. Y esto es una cosa que tiene que ser así. El proyecto que nosotros llevamos es titánico porque David le ganó a Goliath. Y ese gane puede ser, si usted quiere, que ganemos. Entonces, para eso es necesario, cada día, poner un granito de arroz en el saquito. Y hasta que se llegue el momento en que ese granito ya va a ser media libra, una libra y así. Hasta alcanzar a llenar el saco. Con amor, por su familia, por sus hijos, por el salvador. Que le demos con garantía y seguridad al pueblo para que viva feliz todo el día. Entonces, es una cosa bien interesante lo que ha pasado. Y vamos a seguir trabajando con ahínco, con ímpetu, a buscarle al lado las cosas. Le voy a poner mañana la rosca. Yo sentí en el zapato, ah, que me molestaba algo, así en la sandalia. Y barrimos acá y miramos, todo, nada, nada. Y ni modo, pues. Y al final de cuentas, en el zapato, en la sandalia, estaba la rosquilla. Pero era tan pequeñita que lo vamos a poner después. Así que yo le quiero las gracias a ustedes y más o menos, que usted está viendo ahí. Toda la parte de la contabilidad, cómo la llevamos. Y se mira más bonito, que lo hemos quitado. Aquí llevamos las facturas. Esta es la última factura que se pagó. Ahí se me cayó otra. Y aquí tenemos ya otra que también se ha pagado. Verdad, que la vamos a tener que poner aquí. En pocas palabras, nosotros le estamos echando... Le estamos echando ganas a este proyecto. Y queremos tener mujeres al poder, que ustedes se unan. Y a la medida que ustedes se unan... Me agaché ahí y me dolió hasta la rafaila. Ay, en la medida que todos nos unamos, podemos hacer la diferencia. Una tarea no dura. No fácil, perdón. Pero se puede. Y si usted quiere compartir el programa, hágalo. Su permanencia aquí es voluntaria. Y usted puede entrar y salir cuando sí lo quiera. Pues ya tenemos hasta una brocha para limpiar acá. La maquinita para cortar el papel. Pero estamos limpiando acá. La de cortar papel. Quiero hacer un llamado a las personas que conocen. A Oya Verónica Valiente, que estaba en Miami. Y ahí se fue para... Para Virginia. Si la conocen, que me les salude, por favor. A los que conocen, a Oya Verónica Valiente, que tiene... Su hija vive en Los Urbes y ella vive... Ella vive en Miami. Y que también tiene un hijo que estaba radicado en Los Ángeles. Que me le dé un saludo a su linda madre y calidad de persona. He estado pendiente de ella, pero le he perdido la pista y no se volvió a saber de ella. Desde el 2015 hasta la época, ella es pionera de un proyecto bien grande que empezamos con la radio. Y queremos dar las gracias que sin el apoyo de ella, Toro Radio no existiría. Tenemos que vencer. Tenemos que lograr vencer. Saludos, Alfredo Pacheco. Tenemos que vencer para levantar la radio Toro Goss. Para hacer el partido cívico patriótico. Para que todos los líderes, poco a poco, se vayan uniendo. Haciendo un grupo de gente honesta, clara y transparente. Ahora, pues, ya me ha tocado, como repito, limpiar acá. Estar ordenando, cambiar el set. Encontré el tornillo que me hacía falta. No de la cabeza, ¿verdad? Porque esos están bien puestos y con las pilas bien puestas. Entonces, limpiando acá, organizando. Aquí tenemos todas las facturas, cómo se van pagando. Aquí no hay vuelta de hoja. Así de que, en lo particular, nos quedamos ya a esta hora. Porque todos los programas se van a pasar a esta hora. Si usted quiere que se pasen a esta hora, dígame. O si quiere que se pasen a las seis de la tarde o a las seis y media. Si los pasamos a las seis y media, solamente va a ser media hora. Si los pasamos aquí, puede ser que sea 45 minutos. Porque ya después va el programa del Chero, y digo, del Bonaco Alegre, y me quedo viendo el programa y compartiendo un poco. Eso es lo que queremos lograr. Y recordar que también ya estamos con las cinco cubetas de pintura que nos hacen falta. Si logramos tener las cinco cubetas de pintura, va a ser una gran jugada. Y vamos a tener una cena bien linda. Hoy, como vieron ustedes en el programa, que se pasó 20 minutos con el diputado del pueblo, fue una cosa maravillosa. Y lo vamos a lograr. Si usted quiere que se haga las cosas, se van a hacer. Pero es cuestión de voluntad. En la vida, como dicen los norteamericanos, food is not free. La comida no es gratis. Y también a don Elisa del Marroquín, que teníamos rato de no verla, esperando que esté bien de salud. Y que comparte y que venga para tomarnos un café y para poder platicar. Agradeciendo a mi vecino, que me regaló tres aguacates. Ya me comí dos. Y con eso hemos comido. Aguacate con pan. Bien rico. Vamos a ver si más noches nos hacemos un chocolate. Esperando que mi amigo Pacheco venga un día y que nos echemos un buen café. Y que siga mejor de salud. Pero, en todo caso, nosotros estamos aquí ya con esta fase. Y miramos la mascarilla que la tenemos lista. Siempre la tenemos lista. Esperando que ya mañana podamos hacer las cosas mejor. Todavía hay algo que no me deja que... No sé por qué he querido pasar unas cuentas y algo pasa que no me nace. Pero hay que hacerlo porque son cuentas bien claves para el proyecto. Hoy ha sido una cuestión bien delicada porque en la mañana iba pasando el pan. Le compro 75 de pan como nunca le había comprado. Y ya solo llevaba 40. Compré el pan y me dio un guineo. Hicimos ya chocolate, comimos pan, hicimos huevos y comimos bien rico. Yo creo que en mi vida es una vida formidable. Estoy feliz de hacer lo que estoy haciendo. De ver en la pared de cómo están las raquetas colgadas. Es necesario que nos activemos. Es necesario que nos unamos. Usted no sabe cuándo va a necesitar de nosotros. En lo particular, a mí me encanta estar con ustedes y avanzando, luchando. Estándole con todas las cosas que hacemos. Quiero decirle también a ustedes que ya nos pueden buscar como Partido Cívico Patriótico en el canal de YouTube. Y que se está compartiendo en varias paginitas. O en tres. En LinkedIn también. Pero por eso queremos ir teniendo todo bien organizado para ir avanzando. A doña Evelyn, que también es la coordinadora del Partido de la Libertad. Muchas gracias. Y a otra gente linda que está por ahí. Esperando que también se unan y que avancemos. Es necesario que compartamos y que le demos con todo. Y que ustedes se conviertan también en compartidores de contenido como yo lo hago con el Guanaco Alegre. Porque de una manera u otra, él también promoció del Partido Cívico Patriótico en formación. Y ha sido un poquito chocante que me digan otros que me unan a los partidos que ellos están organizando cuando ellos nunca me han dicho que se van a unir a mí. Llegado el momento tenemos que hacer algunas jugadas y se tiene que hacer una gran alianza. En este caso sería como la unión nacional opositora, pero sería la unión cívico patriótica. Si les parece, podemos negociar en el momento oportuno por el país. Yo quiero decirles que ya a esta hora es bien rico. Les recomiendo. Por eso yo quiero que mis amigos tengan buena inter para que puedan ver las películas románticas que se pasan en YouTube. Porque las películas tienen una peculiaridad que le dan ese ánimo. Y estaba viendo acá que la mascarilla le falta la cosilla de acá y quizás por eso está nueva. Entonces, el programa de la noche en sí es más que todo leído al informativo. Recordar que hay que tener cuidado mañana cuando salga porque mañana es el día de trabajo. Y hay sindicatos genuflexos que están apoyando al presidente, como uno, Aztlán, que le llevaron a Neto Mason una cantidad de basura con un grado de cobardía sin precedentes en la historia. Y hay gente que se alegra por eso. Los que son torpes van a sentirse bien, pero como no saben, son dundos. No se pueden robar lo de las pensiones porque también es una tapadera para ir tapando los alfódes cuando ellos van a comenzar mañana o el lunes o mañana porque mañana es el primer día de trabajo. Con mil dólares de déficit y eso eso lo tienen que pagar porque son compromisos adquiridos con la alcaldía anteriores. Así de que no crea, esta situación no está tan fácil y es necesario que usted sea inteligente y que también no sea un pelele, que no, que se ponga en algo. Saludando también a Fran Soler hasta la República Dominicana, que le he quedado mal por no haber podido entrar a hacer su, a bajar los videos, pero lo vamos a hacer, Fran. Mañana es el día internacional de trabajo y a la clase obrera le deseo lo mejor. Vamos a ver si podemos dar un mensaje a toda la clase trabajadora. Es interesante mañana también tener cuidado porque la situación no crean. Se pueden meter grupos afines al gobierno y afines a otras tendencias y se pueden dar duro adentro. Mañana es el inicio de la nueva dictadura en El Salvador después que ya ha terminado la última asamblea democrática en el país. Y opinar de estos temas es bien duro porque páginas como la de César Fuentes ha sido cerrada y el sistema no le gusta cuando usted opina de esta manera y le termina cerrando las páginas. Nosotros no somos confrontativos, nosotros somos un programa de concientización cívico patriótico haciendo ver las cosas que son, como son y sin confrontación. El que nos quiere fregar nos va a fregar porque sabe, sabe que a la larga podemos ser un gran, podemos ser la solución de los problemas de miles y miles de salvadoreños. Pero eso solo se va a poder en la medida que todos utilicemos el intelecto emocional mejor que todos. Punto uno, no discutir con aquellos que no están de acuerdo, bloquearlos. Punto dos, trabajar como las hormigas, que las hormigas son geniales. Yo no sé cómo se dan cuenta para que saben que hay pan y vienen y comen. Quiero reiterar mis agradecimientos a todos ustedes que de una manera u otra se van comunicando a esta hora a la noche y siempre lo vamos a pasar a las ocho. Claro, si ustedes me dicen que lo pasemos a las seis y media, a siete, lo vamos a hacer también porque este programa no es para mí, es para ustedes. Y pueden buscar ya, compartirlo en el Partido Cívico Patriótico. Y es de darle, es decir las cosas bien. Tenemos que tener nuestra brocha. Poco a poco iremos borrando uno por uno. Con la cabeza, con el corazón, por el Salvador. Amigos, a esta hora de la noche es necesario que ya también usted vaya a descansar. Y desearle lo mejor, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Que le demos gracias al Eterno porque nos ha permitido estar un día más. Independientemente sea su creabilidad en Dios o no crea, lo importante es que usted no pierde nada con creer. Porque si se murió y no hay cielo, no importa. Pero si se murió y hay, digamos, hay un paraíso, bueno, ahí va a estar usted. Queremos llegar hasta acá y darles gracias a todos y será hasta mañana con el programa de Cara al Pueblo. Un espacio destinado para llegar con ustedes más allá del alma. Buenas noches y hasta la próxima.